Vacas y caballos en el agua son parte del desolador paisaje en las comunidades inundadas de Ñembucú. Poco a poco se quedan sin zonas para pastar, pierden peso por las enfermedades y mueren. La situación obliga a pequeños y medianos ganaderos prácticamente a regalar sus animales. Los especuladores se aprovechan de la desgracia. El distrito de Huazucuá tiene poco más de 2.000 habitantes que dependen en gran medida de la ganadería. La población más se dedica en ganado, de lo cual estamos perdiendo todo prácticamente, porque están dando en bajos precios las tropas que van. Normalmente entre 20 o 25 camiones grandes que llevan tropas de Huazucuá, pero están dando a bajos precios. No son los precios normales. Como siempre dije, duele en el corazón porque están regalando los animales, sino se van a morir todos porque ya no hay más dormideros. Después de esto va a ser más terrible todavía cuando baja el agua, no hay nada para comer. Pero no todos se dedican a la ganadería como un rubro de renta. Muchos tienen sus vacas para el sustento familiar. Lo que les urge es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería también intervenga para buscar una salida más allá de la asistencia en víveres, teniendo en cuenta que las lluvias continuarán en junio. Gracias. Gracias.